Emilia, contanos de qué se trata, qué es lo que se le pregunta a la gente que se acerca y cuáles son los parámetros como para tratar de establecer si realmente existe un deterioro cognitivo en la persona que están entrevistando. Bueno, buen día. Sobre todo, esta campaña es la primera campaña primaria de prevención del deterioro cognitivo. Lo que estamos realizando es un test que se lleva a cabo en 10 minutos, muy fácil, evaluando ciertas funciones psicológicas como son la memoria, la atención, el lenguaje. Se llama Minimental y es de 10 minutos, consta de la evaluación de esas funciones psicológicas. Luego de eso se le presenta una encuesta donde se hacen preguntas a raíz de cómo se alimenta la persona, si respeta las cuatro comidas, si tiene vida social, si lee, alrededor de qué cosas realiza en la semana. Sobre todo, nos estamos enfocando, la campaña justamente como es de prevención primaria, es sobre todo los factores neuroprotectores, que son aquellos que hacen a que tengamos menos disposición a tener un deterioro cognitivo. Por lo cual, son la alimentación, que es muy importante, creo que yo lo tomo como uno de los principales, porque sin una buena alimentación no funciona nada en nuestro cuerpo. Sobre todo, vitamina C, todo lo que es frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes rojas sobre todo, también que aportan hierro. Después, lo que está en la vida social, salir a pasear, salir a caminar, hacer muchos ejercicios físicos, eso es muy importante. Descansar bien, dormir bien. Sobre todo, también lo importante, como me decía Mauricio anteriormente, es el plantearse desafíos, el leer un libro, el hacer crucigramas, el siempre estar planteando ese desafío, aprender algo nuevo. Esos son los factores neuroprotectores más importantes que estamos manejando. Mauricio, esa era una de las preguntas que tiene que ver también con los incentivos que tiene la gente. En tiempos en donde hay mucha gente grande, a veces, que se queda mirando televisión todo el día, que no lee, que no trata de interactuar con otras personas a lo largo del día. Hay gente que pasa jornadas enteras sola. ¿Cuáles son los incentivos que tiene que tener el adulto y cuáles son los parámetros para establecer si es que tiene algún tipo de deterioro cognitivo? Bueno, nosotros fundamentalmente en la campaña estamos apuntando a gente sin patología ostensible, es decir, que no tenga ya previamente una problemática de base, como pueden ser problemas de la memoria o atencionales. Estamos alertando a gente relativamente joven y en adelante para qué acciones puede hacer para estar mejor preparados para la vida adulta y el envejecimiento normal. Bueno, a veces uno no, individualmente no es consciente de algún tipo de deterioro que va causando una mala vida, podríamos decir, porque prevenimos de la vida del exceso de adicciones, por ejemplo, que también ponemos el acento, ¿no? Y lo que vos decías, el eje en la estimulación cognitiva, que es, sinceramente, algo muy sencillo. Es buscar desafíos en todo momento, tener, no sé, aprender un segundo idioma, una riqueza musical, estar con un propósito en la vida, es decir, la vida, a veces la jubilación es un hito muy importante en la vida adulta, que cambia raudamente, rotundamente, la vida cognitiva e intelectual, por ende, empieza a mermar, a menguar algunas funciones que consideramos vitales y verdaderamente aparece el aislamiento, la depresión y estos problemas agravan el deterioro cognitivo. Por eso queremos poner el eje, el centro, en informar qué es lo que tiene que hacer la gente para llegar a la vida adulta perfectamente y con una longevidad muy positiva. Mauricio, ¿hoy van a estar aquí hasta qué hora? Ahora hacemos un corte hasta las 2.30, hasta las 17.30, es decir, vamos a estar todos los días de 8.30 a 11.30 y a la tarde arrancamos de 14.30 a 17.30 horas. ¿Durante cuánto tiempo van a estar en la plaza? 15 días consecutivos, los sábados incluidos, los sábados vamos a estar desde las 9 a las 13 horas, los domingos no y por 15 días consecutivos. ¿Cortienes hereditarias? Sí, hay un marcado... ¿Cuál porcentaje tiene influencia? Es difícil saberlo porque hoy a través de la epigénesis, es decir, cómo muchos genes se expresan a través de la vida individual y la ontogenia, puede marcar que ciertas expresiones en genes se den y otras no, por ende ya esa distinción entre hereditario y no hereditario es un problema a veces anacrónico. Hoy día estamos hablando de un alto porcentaje, sobre todo por la longevidad que llega la gente sobre todo en las naciones que tienen una alta calidad de vida, por eso cada vez la gente vive más y después de los 80 años, un 50% de la población se dice que tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, por ende las tasas son altas y estamos alertando para llegar lo mejor posible a esa edad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes.